Ya hemos anunciado ya esta charla con la delegada de la Profeco en Jalisco, Gabriela Vázquez Flores. A propósito de la celebración de la feria, regreso a clases. Delegada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, me gusta saludarle. Bienvenida. Cuéntenos por favor, delegada, ¿cuándo inicia esta feria y en qué consiste básicamente? Esta feria inicia en el 12, 13 y 14, se llevará a cabo en los salones de la Unidad Basílica, de la Unidad Administrativa Basílica del Municipio de Zapopan, que nos ha vendido las facilidades en el Salón 2 y 3, que está a un costado de la Basílica, ubicamos este edificio en el día, en el Salón 2 y 3 está desarrollando esta feria, con un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, y tiene por objeto una vendana herramienta más a los consumidores, en el cual puedan generar un ahorro también a la economía familiar, con descuentos desde el 10% a un 30%, encontrarán desde librerías, papelerías, zapaterías, diversos artículos escolares que requerían en este regreso a clases, los pequeños consumidores, en donde también se van a estar desarrollando talleres para los pequeños consumidores y para los adultos también, en donde aprendan a hacer un refrigerio que sea económico, que sea nutritivo, y que el consumidor también aprenda a poder optimizar también este gasto, comprar antes de comprar, y utilizar estas herramientas que también tienen la página de Profeco, como quienes quieren los precios, en donde pueden variar por pesos asentados, pero que a la larga, si nosotros lo usamos, nos genera un ahorro que podemos utilizar, o en la hora de nuestra compra, o en el ahorro de la casa. ¿Cuántos talleres se van a impartir? Están a impartir muchas actividades, están a 5 por día, estas están siendo publicadas en las diferentes redes sociales, así como también se me permiten también hacerse los llegar, y comentarles que serán también, habrá conferencias para este pequeño regreso, este regreso a clases, para que los pequeños consumidores, no todos los alumnos se adaptan fácilmente de las vacaciones, a un nuevo regreso a clases, como decirles a los papás también, cómo tener este nuevo regreso a clases más amigable, y que aprendan sus derechos también básicos, a través de las tecnologías domésticas, y del juego y material didáctico que la coordinación de educación y divulgación, a través de oficinas centrales, nos hace llegar, que son juegos que conocemos como circunstancias escaleras, pero con los derechos de las y los consumidores, para que desde pequeños hagamos conciencia. En el momento mencionaba que en esta feria, se van a instalar alrededor de 22 stands, con 12 empresas participantes, ¿cómo se seleccionan estas empresas? Es importante que donde esté comprando o adquiriendo los productos, los consumidores sean lugares que sean correctamente establecidos, en donde deben estar garantía de acuerdo al producto que se esté comercializando. El cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, a cada producto lo observa diferente norma. Por poner un ejemplo, las tijeras que son para uso escolar, pues bueno, debe ser la punta roma, que es la punta redonda que conocemos, para que no tengan ningún accidente los pequeños. En este sentido, hay modelos que empezaron a sacar diferente, esta tijera un poco más filosa, una punta redonda, la otra no. Bueno, todo este producto se comienza a inmovilizar, primero porque son un cumplimiento a la norma social mexicana que lo observa, y que es de nuestra observancia de acuerdo a la terminación de la dirección general de normas. Y además, pues, toda la información comercial que se esté brindando por parte de los proveedores, es una obligación que le brinden toda la información a los consumidores. Entonces, cuando debe de traer el país de origen, toda la comercialización, de quién está comercializando, cuáles son las medidas de cuidado, qué es lo que contiene. Esto es muy importante que el consumidor también los conozca, es su principal derecho estar correctamente informado. Decirles a todos los consumidores que todos estos proveedores, así es como hoy participan en la FEGA, son proveedores que son establecidos, que entregan factura, que entregan nota, que todos aquellos que están haciendo estas compras no acepten notas de remisión en blanco hechas a mano, ya que en el caso que quieren presentar una queja, que tienen hasta un año para poder presentar su queja, esto es lo que acredita la relación entre el proveedor y el consumidor para poder requerirlo de manera formal y de cuenta al consumidor sobre el hecho de que todos sus derechos. ¿Qué tanto hemos avanzado y nos hemos profesionalizado, digamos, de ambos lados como consumidores, pero también ustedes como dependencia que se encarga de cuidar los derechos del consumidor, precisamente en exigir a los proveedores o a los vendedores que den un buen producto y un buen servicio? ¿Y qué tanto también se ha empujado a que estos proveedores cada vez ofrezcan mejores servicios? Y directos también. La ley de 1976 es nuestro compromiso, para nosotros no son trabajos en compromiso, pero es algo que nos han confiado y que inclusive por primera ocasión formamos parte del plan de desarrollo de un presidente de la República, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, como los derechos básicos y reconocidos de manera internacional, los derechos de los consumidores, instruido también por nuestro procurador, licenciado Ernesto Menor, el cual nos ha instruido que sobre todo lo que son productos y servicios de primera necesidad o de mayor demanda para los consumidores, y en este caso hablamos del tema muy sensible que es la educación, pues se cumple con toda la normatividad, son operativos que se están haciendo todo el año, que las denuncias de los consumidores nos ayudan mucho a generar buenas prácticas comerciales. Ha habido un gran crecimiento, en el sentido que hoy están participando más consumidores, denuncias de más consumidores, el año pasado cerramos hablando de la grabación Jalisco, con más de 7 mil quejas en el año. Anteriormente estábamos hablando de 4 mil quejas, en el 2015 fueron 7 mil quejas, y bueno, estamos aproximadamente en este momento, en este mes, en el último mes del corte de julio, que acaba de terminar hace unos días, pues estamos hablando ya más de 4 mil quejas. Esto quiere decir que más consumidores informados, más consumidores conscientes, agradecerles a ustedes que nos han brindado también los espacios de ganas, consumidores decirles también cuáles son sus derechos. El tema de garantía es muy sencillo, es muy importante decirle al consumidor que estas garantías no pueden ser menores a 6 meses, que se den este tiempo de establecimiento, destapar el artículo que están adquiriendo, esta garantía nos dice cómo hacerla valer a la hora de la compra. Cuando nos dicen que son 15 días con la tienda, sí es válido porque nos están dando 15 días por la compra, no puede ver el artículo, pero ¿cuánto me estás dando de garantía por el artículo? Un año con el proveedor, muchas de estas garantías dicen que deben ser fechas y selladas por el proveedor el día de la compra, anexando también el ticket, y este ticket también puede ser en este papel carbonizado o cerrado o que llaman. Bien, pues sacarle una copia porque tiene un envío para poder presentar su queja. Si no hay un momento de una negativa de algún proveedor, pues es importante que presenten con sus documentos a dos copias de identificación oficial, así como también, si hablamos de la contratación de algún servicio, pues la copia de su contrato para que puedan presentar su queja de manera formal se va a requerir al representante legal. Claro. Ahora, delegada, ¿cuáles serían, digamos, un par de tips que les pudiera dar a los padres de familia que nos están escuchando? Ya el regreso a clases está a la vuelta de la esquina, seguramente muchos de ellos todavía están preparando las listas de útiles escolares. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Hacemos nuestra lista y entonces empezamos a comparar precios? ¿Hay alguna manera de hacerlo mucho más fácil y sencillo? Un par de recomendaciones para nuestros escuchas y televidentes, por favor. Con todo gusto. Hay una herramienta ¿Quiénes quieren los precios? Que está al alcance de su teléfono, ojalá nuestra aplicación de ¿Quiénes quieren los precios? Hoy en la revista El Consumidor también viene este estudio, este comparativo de la calidad de las diferentes... ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo están realizados cada uno de los artículos que están solicitando hoy para este regreso a clases? Este comparativo tanto de precios como de calidades. En una atenta coordinación también que tenemos con el Estado y con los municipios pues estamos generando también esta difusión y esta concientización también de generar un consumo responsable y proveedores que sean responsables. Decirles a los consumidores que es importante que siempre conserven y exigen su factura con sus muntos totales a pagar los precios. Esto... El precio que está exhibido es el mismo que deben de cobrar a la hora de llegar a caja. Que si bien es cierto por una razón fiscal deben desglosarlo en la factura pero no debe haber ningún tipo de sorpresa. Si existe algún tipo de promoción bueno pues el consumidor debe observar que esta promoción sea totalmente clara. Debe detener la fecha de vigencia. ¿Cómo aplica? Esta famosa leyenda de aplicar restricciones por sí sola. Está hablando de los derechos de los consumidores. Hay que denunciar. Sus denuncias nos ayudan mucho. Para aquellos que tienen sus hijos en escuelas privadas es importante decirles que no debe haber ningún tipo de condicionamiento para la compra de útiles de uniformes. Están viviendo sus derechos como consumidor y por supuesto que pueden denunciarlo ante la Procuraduría Federal del Consumidor. es parte de los derechos que los consumidores deben de tener en conciencia sobre todo porque están haciendo una inversión a lo que proviene muy respetable que es su trabajo. Mucho menos pueden condicionar la documentación del pequeño o del estudiante para poder realizarlo como condicionante a un pago si existe algún adeudo. En este se tendrán que generar algún otro tipo de acuerdo para realizar el pago de lo que sale pero no puede hacer condicionante la documentación del estudiante para que continúe en alguna otra en alguna otra sede. Esto es importante que todos los consumidores y que tengan en presente que sus denuncias nos ayudan mucho y conservar sobre todo su factura garantías. Es importante siempre tenerlas a mano y que el viento que tengan una duda no hay pregunto que sea simple estamos a sus órdenes. Delgado a propósito de esto que mencionaba sobre las escuelas particulares supimos por un medio local de un colegio en particular me parece que era un asunto con el tema de los uniformes si no mal recuerdo era el colegio Jefferson o algo así hasta ahora ¿cuántas de estas instituciones educativas privadas han tenido que sancionar o llamar al orden? Estos han estado verificando en la nueva teoría y decirles a todos los consumidores antes de entrar en la teoría en ese punto si quisiera más precisar que no solamente se hacen estas verificaciones en este tiempo se puede hacer en cualquier época del año nosotros estamos haciendo operativos de manera laboratoria y permanente se han estado haciendo estas verificaciones aproximadamente ese operativo está en tránsito una vez que termine el control de esto terminamos una vez que terminamos les compartimos todos los resultados referente a lo que fue el 2015 hubo alrededor de 20 escuelas las cuales fueron también por condicionamiento por intentar también retener los documentos como una manera de condicionamiento también al pago esto es importante no pueden condicionar ni la compra ni el artículo ni la retención de los documentos para el pago de una deuda así como también si exhiben cualquier tipo de examen deben saberlo los padres de familia antes y de estar a la vista también los padres de familia no puede haber sorpresas no puede haber letras pequeñas en las contrataciones de servicios y siempre leer lo que se está firmando es muy importante ver ese tiempo para poder dar de baja o retirar si hay alguna deuda al estudiante bueno pues tiene que avisarle mínimo 15 días antes no puede haber esta sorpresa para el consumidor ni prácticas abusivas todos estos son hechos denunciables pues de verdad muchas gracias por toda esta información repetimos la feria regreso a clases 12, 13 y 14 así es en la explanada de la basílica de Zapopan en uno de los salones ¿verdad? estará en un día de la unidad administrativa de la unidad administrativa salón 2 y 3 de 8 de 9 de la mañana a 8 de la noche y bueno pues con todos los esperamos habrá descontos que se van a hacer además que hay útiles actividades que también les serán para poder generar una conciencia en consumo responsable talleres y prácticas ni más ni menos interesantísimo también sin duda alguna muchas gracias delegada la delegada de la profe con Jalisco Gabriela Vázquez Flores vamos a una pausa regresamos estamos entrando ya a la recta final de esta segunda emisión de Señal Informativa Estás viendo Señal Informativa emisión vespertina Encontraste estrenos Dicen que las mejores cosas en envases pequeños esto es corto y queda y ya comenzamos este es el único programa de la televisión que abre una ventana para la difusión de cortometrajes Guillermo Baidovitz te invita a explorar estas historias que aunque cortas son cautivadoras conoce a sus creadores y las peripecias que tuvieron que pasar para filmar su película prepara tus palomitas porque ya está aquí la nueva temporada de corto y queda Encontraste infantiles esta es la más grande aventura que te llevará por diferentes estados de México en los que harás nuevos amigos que serán tu guía para mostrarte lugares inimaginables pero sobre todo muy divertidos La Lleva México Me lleva a boca de Pascuales Colima En este programa verás que la amistad rompe fronteras Yo también te voy a extrañar Prepara tus maletas y no te pierdas los capítulos de la nueva temporada de La Lleva México Encontraste deportes Pasión Nuestro y dedicación que caracteriza a nuestros deportistas pero también es amor Amores Leones Un programa que te muestra el día a día de nuestros deportistas universitarios Sigue de cerca los entrenamientos de los Leones Negros Echa un vistazo a otras disciplinas del mundo del deporte estudiantil y conoce los personajes que hacen posible los triunfos de nuestros atletas Amores Leones En la señal de todos Encontraste informativos Esta semana en Ruta 44 En el Día Mundial contra la Homofobia el presidente Enrique Peña Nieto anulca que enviará una iniciativa al Congreso para permitir los matrimonios igualitarios El polémico debate sobre los matrimonios gays es el tema de esta semana en Ruta 44 Estás viendo Señal y...